Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Bushcraft Geo2. Hoy vamos a hablaros del heliógrafo. El heliógrafo o espejo de señales es un elemento que no debe de faltar en ningún botiquín de supervivencia o en ningún equipo de montaña. Es un elemento que parece una tontería, pero realmente, si lo pensamos bien, es un elemento que no pesa nada, no ocupa nada, y en caso de que nos perdamos, nos encabriamos o tengamos que pedir auxilio, es fantástico para ello, es un medio fantástico. También nos puede servir para mirarnos en alguna zona inaccesible del cuerpo, si tenemos alguna herida en la espalda, en una zona de la pantorrilla, en fin. Este modelo en concreto, vamos a probarlo, es el modelo StarFlash de Ultimate Survival Technologies, es una marca norteamericana. En la parte trasera vienen instrucciones de manejo, como se utiliza, y está construido en metacrilato, de manera que es prácticamente irromplible. Para utilizarlo se usa ese punto de mira, ese punto de mira, esa estrellita, se utilizaría como visor a la hora de enfocarlo hacia el objetivo que queremos señalizar, ya sea un helicóptero, un vehículo, un equipo de rescate en montaña, en fin, se dirige hacia él, de manera que, una vez que lo tengamos dentro, empezamos a mover el espejo y le emitiremos destello. Bueno, pues vamos a probarlo. Gracias por ver el video